¡A la sección! ¡Hold my beer! ¡Demao! ¡Aplausito, aplausito, aplausito, aplausito! Aguántame este agujero de gusano. Muy bien. Muy bien, eh. Buena formulación. Qué guay que os haya apaladido. Ay, me gusta la nueva marca de agua. Sí, genial. Vale, antes de nada… Eso lleváis desde el principio. ¿Qué dices? No es verdad. A las dos vainas… ¿Qué? ¡No es cierto! Sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿Cómo es? Sí, es cierto. Eso es verdad, no es verdad. Porque por ley tenemos que ponerlo. ¿Tienes preparada la web? La web. El dinosaurio. ¿La tienes? Aquí pone… Casio puede poner la web, que ya se la he facilitado en la pantalla. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa hoy? ¡Cállate, cállate! ¿Qué pasa hoy? ¡Cállate! ¿La tienes? ¿Get ready? Vale, antes de nada, antes de pasar con las secciones de siempre de dinosaurio y la criatura… Mau nos ha dicho, informad de esto a los chavalitos, que a lo mejor les interesa. Puedes jugar un partido junto a siete amigos en el Wanda Metropolitano, los días… En el Wanda Metropolitano. 20 y 21 de mayo. Pero han sido bien, madridista. Un partido a campo completo, full campito completo… Ahí corren mucho ahí, ¿eh? 25 minutos. Han reducido 25 minutos para que nadie se muera por el camino. 25 minutos, que es lo mismo, se muere la peña. El partido de las estrellas. Y después habrá un tercer tiempo con cervecita, con sus cositas… Es como el Rocket League, pero corriendo. Para que os hagáis una idea. Y probablemente estaremos los internetos ahí haciendo cosas. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es entrar en la web esta que está poniendo Casio por ahí. La vas a poner por el chat. La pone Casio. Os apuntáis. Ustedes y los compañeros que queráis ir a jugar. Así que ya sabéis. Umami. Umami. Podéis llamaros los Umami. Buen nombre, pero un… Mira, si estáis viendo ahora los Umami, pues… Está fresh, sí. 20, 21 de mayo, partidito completo para jugar a futebol… Fútbol. Y luego una cervecita de mago. FIFA y RL. Y ahora, sí, básicamente. Y ahora ya… Vamos a dar paso a la primera de las secciones. Que la primera de las secciones es ni más ni menos. Coja usted, por favor… Vale, vamos a proceder. Señor Quantum… Para… Prepararte para el dinosaurio. Vamos a ver cómo va. Este es el ranking de lo que llevamos hasta ahora. Hostia, eh. Aquí hay gente… Hostia, Ernesto Castro. Yo quiero ganarle a Ernesto Castro, eh. Ernesto Castro, de hecho… Léate a G. Léate a G, que les quiere ganarle. Mucho tiempo arriba, mucho tiempo arriba. Clavero, yo creo que… Clavero… Ese día no vine yo, pero yo… O sea, ¿no hubo tongo? No, no hubo tongo. Estaba enfermo. No, no, le dio duro, eh. Le dio… Praticó, practicó. Pues la cosa es… Vas a tener que… Sabes cómo funciona, lógicamente. Intentiendo subir y bajar las flechas para cuando tenga… Saltarle el cactus, vale. Y aquí abajo también para cuando viene mucho por arriba. Hay veces y tienes que agachar un poco hacia abajo. Pero mientras… Vamos a tener un problema aquí. Abraham va a hacerte unas preguntitas. Claro. Tienes que ir… Tienes que ir respondiendo. Vete y cuerpo. Eso es, eso es. Estoy muy concentrado. Venga. Ready, set, go. ¿Dónde te gustaría vivir? Eh… Madrid está de putísima madre. Eso es. ¿En qué lugar transcurrería…? Dale, dale, sigue, sigue. Seguimos. Eh… Lugar donde transcurrerían tus vacaciones perfectas. Uf, eh… La clave es Ernesto. No hay un juego de usano ahí, eh. La clave es Ernesto. Eh… Ibiza está de puta madre, la verdad. Eh… Descríbeme tu dormitorio. Mi dormitorio es muy grande, mi cama es tremendamente grande, me encanta. Uh… Eh… ¿A qué personaje histórico te gustaría entrevistar? Uf, eh… Joder, pues ya que estamos a Newton y a Einstein a la vez y que se peguen. Jajajaja. Eh… ¿Tú eres banda de música favoritas? Eh… Voy a decir Chris Isaac, eh… Queen y… Últimamente MGMT, MGMH, tal. Está putísima madre, lo estoy descubriendo. Buena gente, sí, sí. ¿Qué es para ti la libertad? Eh… Es llevar una pulsera que ponga libertad. Jajajaja. 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 ¿Cuál es el aspecto de ti que más te gusta? Eh… Mis ojos. ¿Tu libro favorito? La guía de la autoestopista galáctico. Hostia, qué buen libro, 42. Eh… ¿Sueles pensar a menudo sobre lo que te ocurre y cómo te sientes? Eh… No. ¿Qué superpoder tendrías? Teletransporte. ¿Cuatro series? Eh… Para ti… Bueno, una. Son muchas. Una, una. Eh… The Office, por supuesto. Sí. ¿Inglesa o americana? Eh… Inglesa. Eh… ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona? Eh… Su sinceridad, eh… Su inteligencia y que sea honesta. ¿Cómo te gustaría ser en un futuro? Eh… Me gustaría estar tranquilo y… Y no trabajar tanto, joder. Si fueses un animal, ¿cuál? Sería… Eh… Un lobo, pero de los que supera Orslock y… No hay ninguno. No existen. Ponle título a tu autobiografía. Oh, vaya. Oh, no. Puta. Sigue, 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 sigue. Venga, va, otra. Eh… Eh… Tres tipos… Eh… ¿Qué oficio estuvieras ejerciendo si no fueras lo que eres ahora? En paro. Mini. Si solo pudieses conservar un número de teléfono de alguien… De quién? De mi novia, Laura. Olé. ¿Qué tipo de persona le tienes más miedo? Le tengo miedo a… Eh… Los químicos. ¿Qué es lo que la mayoría de gente piensa de ti y no es cierto? Eh… Que soy… Un socialista cabrón. ¡Me cago! Sí lo es, sí lo es. A ver, bien, bien. ¿Una última? ¿Una última? ¿Quieres probar una más? Venga, una última. Eh… Características que te gusta que estén en otras personas, pero no en ti. Hostia. Me… Gente divertida, gente… Spont… Spont… Y que sean buenos videojugadores también. Venga. Y bueno… ¡Vamos! Bien, bien, bien. ¿Me ganó el Ernesto? ¿Me ganó el Ernesto? ¿Me ganó el Ernesto? ¿Me ganó la ciencia a la letra? ¿No vas a ver? Creo que era 1700, Ernesto. Era 1300. ¿Me quedó 1-3? ¿1-3? ¡Uy! Los filósofos, los filósofos. ¡Uy, qué pena! ¡Han hecho la de Newton cuando llegó, eh! Aquí son los filósofos. No vengas con tu mierda. ¡Uy, qué pena! La razón pura. Casi hemos estado cerca, eh. Bueno, no, no. Hemos estado cerca.